Hola, un cordial saludo para todos ustedes, soy Winston Espinosa Rodríguez, coordinador del Anzuelo Medios. En esta pequeña pieza audiovisual les explicaré un poco sobre qué es el Anzuelo Medios. El Anzuelo Medios es el laboratorio de periodismo del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. En este espacio web, los estudiantes del programa tienen la oportunidad de producir contenidos y acercarse a las diversas narrativas que se tejen desde nuestra región, teniendo como base el periodismo ciudadano. Somos prensa, radio y televisión. Encuéntranos a través de www.elanzuelomedios.com o en nuestras redes sociales. Para mayor información se pueden comunicar conmigo al correo electrónico winston.espinoza.edu.com o a nuestro portal de contenidos a través de elanzuelomedios.edu.com. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día. ¡Gracias!